La vicepresidenta, a partir de esa renuncia, es que el presidente tomará decisiones al respecto de la terna. No podemos de ninguna manera plantear ningún nombre porque no se ha pensado todavía. Señor secretario, ¿se conoce que el señor presidente tiene que salir del país, por varios datos tiene que cumplirla en la agenda? ¿La terna será enviada antes de que se vaya del país? Esos son los temas que tenemos que discutir hoy día. El presidente ha recibido, como ustedes vieron recientemente, la solicitud de renuncia de la vicepresidenta. Es la asamblea la que tiene que tomar la decisión. El presidente tiene dos viajes muy importantes de este mes, el uno a China, el otro a Qatar. Y tenemos que ver, el presidente tendrá que decidir cómo maneja el tema de los viajes a partir de esta muy importante noticia que hemos recibido.